Bueno, pasamos un año duro de pandemia, cerrado, hace tres años ya que estamos en la falda. Pero bueno, la verdad que bien, nos gusta la falda, tenemos fe acá en la falda de atraer turismo, por eso que apostamos ahora, pusimos una pista de autochocadores. Contame eso, porque ahora cuando pasó, digamos, un poco y se permitió, hubo más flexibilidad, vimos que el parque no solo estuvo de nuevo, sino que creció, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, la pista de autochocadores la estamos estrenando hoy. Hoy es el primer día que la estamos usando, estamos armando un tren fantasma también. Y bueno, pronto también vamos a dedicarnos a hacer cumpleaños infantiles, van a poder hacer eventos acá, cumpleaños, bueno, todo tipo de eventos, autismos, así que... Se ha conformado en un predio, digamos, de muchísimo entretenimiento, recién veíamos familias entrando, de hecho, mucha gente acompaña a los chicos, pero se divierte también, ¿no? Sí, sí, porque de hecho, justamente, trajimos el tren fantasma, bueno, los autochocadores, el samba, el barco, el gusano, ya son juegos que captan más a toda la familia, el público adolescente y, bueno, público en general, hay muchas veces los padres, los abuelos, se enganchan mucho con los autos chocadores, así que tenemos un abanico más amplio ahora para que toda la familia en general se pueda divertir. Bien, Daniel, y sabemos que la intención es seguir creciendo, ampliando el parque, ¿no? Sí, sí, tenemos en proyecto dedicarnos al turismo estudiantil, ahora nos paró un poco el tema de la pandemia, pero la idea es trabajar con las empresas de turismo y atraer, bueno, turismo de La Rioja, de todo el país, de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, que sea un centro, lo que sería Carlos Paz, pero ya deslizar un poco más la gente también para que vaya a otra zona como La Falda y no se concentre todo tanto en... Indudablemente cubriendo un nicho de algo que faltaba, este tipo de actividad que faltaba acá en la zona, ¿no? Sí, sí, porque de hecho nosotros hemos estado 10 años con el parque en Capilla del Monte también, tuve 3 años otro parque en Carlos Paz, y desde Carlos Paz hasta Capilla del Monte, hasta Cruz del Eje, no hay otro parque de diversiones, así que está bueno porque digamos que tenemos, cubrimos todo el Valle de Punilla, de Carlos Paz hasta Cruz del Eje, por lo menos somos el único parque que hay. Bien, ahora estamos en esta gran mini temporada, pero decirle a la gente que están siempre, ¿no? Invitarlos a todos siempre. Sí, sí, bueno, lo que es ahora Semana Santa obviamente abrimos todos los días, y después vamos a estar abriendo sábado, domingos y feriados. El horario de invierno va a ser de 2 de la tarde a 10 de la noche, y bueno, en verano, día de primavera, más tarde, ¿no? De 6 de la tarde a 1, 2 de la mañana. Bien. Dani, ¿costos de entradas, promociones especiales? Bueno, las entradas están accesibles, tenemos una entrada de 100 pesos, la mayoría de los juegos, y después tenemos una promo de 7 entradas por 500 pesos, lo cual te saldría 80 pesos más o menos cada entrada, así que son bastante accesibles. Bueno, invitamos a todos a Parque Rosario entonces en la falda. Bueno, y bueno, ah, el juego de Kermés también tenemos que muchas veces la familia se engancha con eso, con el tumba latas, juegos tradicionales de Kermés que por ahí la gente grande le da más nostalgia, se acuerda de esos juegos y se engancha mucho con el tumba latas, hay otro juego que tenés que patear y embocar en un aro la pelota, así que, bueno, los invito a todos que vengan a verlo cuando quieran, al predio no se cobra entradas, se cobra solamente a los juegos, después tenemos también un mini servicio de bufete, tenemos una venta de panchos, pochoclos, papas fritas, gaseosas. ¿Se puede venir a pasar la tarde acá tranquilamente? ¿Tarde, noche? Sí, sí, ni hablar, inclusive hay unas mesitas que estamos pintando y poniendo, ahora vamos a poner mesa con sillas, así que si quieren venir a tomar mate, ese tipo de cosas, pueden sentarse, usar las instalaciones sin ningún tipo de problema.